A partir de este primero de mayo, Nicaragua podrá exportar a China algunos productos libres de aranceles a través del acuerdo de cosecha temprana. Dicho acuerdo viene a favorecer las exportaciones, señaló sindicalista. Creo que Nicaragua va a seguir exportando productos, más de 18 productos, entre ellos textiles, arneses, productos agrícolas, carne. Y consideramos que esto va a favorecer las exportaciones y vamos también a incentivar a los productores nacionales, a los industriales también nicaragüenses. Para que esta oportunidad que se está dando con el gigante asiático de China, que es un mercado de más de 1.600 millones de habitantes. Consideramos que esas exportaciones van a favorecer a Nicaragua y a la misma vez este intercambio también que van a haber de mercancías de China. Si en Nicaragua también vamos a adquirir mercancías producidas en China de calidad y también a bajo costo. Ortega señaló que los beneficios al sector textil se va a ver favorecido y reflejado para el próximo año. Que va a estar ya este acuerdo de cosecha temprana en su desarrollo y creemos que vamos a exportar más y eso también va a generar a Nicaragua mayor empleo. En vista que también muchas empresas chinas se van a instalar en el país, se van a necesitar también mano de obra calificada, profesionales. Y creo pues de que Nicaragua en este caso, en este acuerdo comercial, pues los vamos a ver favorecidos no solo por las exportaciones, sino también en la contratación de personal, verdad, para las diferentes empresas que se van a instalar aquí en Nicaragua. El acuerdo de cosecha temprana China-Nicaragua incluye más de 60 productos exceptos del IVA. Noticias 12, Darlen Tellez.